La presidenta de la Fundación Manos Unidas por Autismo, Odile Villavizar, pide al gobierno aumentar el aporte que hace la institución, que dice tiene un déficit mensual superior a los 130 mil pesos. Para nosotros es muy preocupante, porque la fundación se sostiene, el 60% del sostenimiento de la fundación es gracias al aporte que nos ofrecen las mismas familias, que pagan por el servicio que nosotros ofrecemos, ya que el personal que nosotros tenemos aquí no es voluntario, es un personal preparado, son psicólogos, son terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje. Resalta el apoyo del presidente Luis Abinader, quien en diciembre del 2020 donó a la institución su salario de 500 mil pesos, pero esos recursos, dice, fueron usados para saldar las deudas que la mantenían al borde del cierre. Y gracias a ese aporte nosotros pudimos mantener la fundación abierta, pero realmente eso fue un único pago en esa ocasión, y muchas personas que creen que seguimos recibiendo ese medio millón de pesos, pero realmente nos están apoyando con un aporte de 50 mil pesos mensuales. Con esos 50 mil pesos nosotros pagamos un empleado y pagamos una parte de los gastos. Mientras que madres de niños autistas que reciben asistencia en esta fundación, también piden ayuda a las autoridades. En realidad los niños especiales necesitan mucha ayuda, mucha, mucha. Y la madre que, vamos a decir, tiene niños especiales así como yo, que es de bajos recursos, casi no podemos ayudarlos. El sector privado y personas independientes, así como los padres que tienen sus niños aquí ingresados, son quienes aportan para su sostén. La presidenta de la Fundación Manos Unidas por Autismo, dice que tiene en proyecto la apertura de una escuela especial, pero para ello, explica, necesita el apoyo económico del Ministerio de Educación. Debido a la falta de recursos, esta fundación no ha podido contratar profesores de educación especial. Martina Espinal, Noticentro.